Muchas gracias por ver, aquí en la caja de comentarios están todas nuestras redes sociales para que nos sigan, no preguntan cosas, nos podemos ver en un próximo video de la Sofía o en un capítulo del próximo video de la otra semana, nos vemos niños que estén muy bien, gracias, nos pasamos excelente y nos vemos en el próximo video de la Sofía. ¡Suscríbete! 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 ¡Ella es alguien como tú!